Como estaba pegado, está caché de oro sólido. Estaba cachado eso, pegado, perdón, eso, encendido. Porque esa secuencia cuando se hizo, el disquero dijo, no, yo lo quiero así. ¿Con quiénes que tú recuerdes? Llegaste a tocar allá. Yo me acuerdo de todo. Mira, yo tocaba con la orquesta serie 3. Hasta el piso, hasta el piso, esa orquesta de Boston. Le hice como 4 o 5 arreglos también a ellos. Sí, todo eso está en YouTube. La orquesta del Clan 21, o sea, los grupos que estaban ahí, o sea, todos esos grupos locales. Entonces, la Happy Band, antes de ser Banda X. Oh, antes de ser Banda X era Happy Band. La Happy Band. Entonces, luego, se convierte en Banda X. La primera producción de Banda X fue yo que la hice. Peñasuazo me dijo una vez, porque Peñasuazo trabajamos junto con Aníbal Bravo. Dame una pausa comercial y retornamos. Antes de continuar, quiero recomendarte que si andas buscando un solar, una casa, un apartamento, hasta un complejo turístico, esta empresa está preparada para esto. RG Reality Group, Rolando García Bienes Raíces, especialista en ayudar a inversionistas extranjeros latinoamericanos. En todas las partes del mundo tenemos proyectos para ti. Como por ejemplo, en todo Estados Unidos, en Punta Cana, en Samaná, en la República Dominicana completita. Así que ellos tienen oportunidades de apartamento, complejos turísticos, entre otros. Estas personas están para servirte. Así que dejaré en las descripciones el link de su Instagram y sus redes sociales para que usted lo contacte si desea saber de algún servicio que le interese. Para todo lo que tiene que ver en Bienes Raíces, ahí está Rolando García Bienes Raíces. Contáctalo. Te lo dije yo. Joan Abreu. Ni los dedos de la mano son iguales. Saber diferenciar es importante. Joan Abreu es el clásico de las redes sociales. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre está activo con nosotros en este canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu y hoy tenemos una interesante entrevista y es con un músico, por demás también, intérprete de lo que es el merengue, para los que preguntan que si hay sangre nueva, que si el merengue está vivo, si el merengue está muerto. Estamos en estos especiales entrevistando a estos talentos súper fenomenal, él radicado en Estados Unidos, pero anda por su gira promocional por República Dominicana y nos tocó la oportunidad de entrevistarlo. Onassis Templario, como tú también oyes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estaba ansioso esperando esta... Gracias, gracias a Epepo que te trajo. Sí, no... De la única forma que pude verlo. Que es bien importante, Harold, un placer, es bien importante para nosotros los artistas. La orquesta está radicada ya aquí en el Epleo Dominicana. ¿Ya está aquí? Sí, tiene tres meses, así que espera, los picoteos que entren ya, porque... Bueno, así es el tipo. El tipo, la letra es de Chapi Pérez. Chapi Pérez cantaba con los juveniles del sabor de Vaní. ¿Sabes que estaban los juveniles de Vaní? ¿De San Cristóbal y también los juveniles de Moca? No, no, los de Vaní, los de Moca, se han visto, sí, eran los juveniles. Entonces, estoy hablando de los 70. Chapi el cantante principal de ahí, que cantaba, grabó el calabazo, todos esos temas de esa época, y el Pajro Amarillo, todas esas cosas, y él me hizo esa canción, el arreglo de Bob Robert. Bob Robert fue quien hizo Rumbanda. Oye, militar, Bob Robert. Militar, este se va a ir, déjale el esqueleto. Por algo tiene un tics moderno los temas tuyos. ¿Por qué Bob Robert? Sí, no, Bob Robert, no sabemos. ¿Y tú sos productor, es uno de los que más se está actualizando, Bob Robert? Bob Robert tocó junto con nosotros, con Giovanni, con nosotros, con Aníbal Bravo, él era el pianista. Entonces, hay una amistad, los temas, la mayoría de los arreglos son míos, todos. Ok. Entonces, este último tema que grabé, quise usar la voz. ¿Tú me entiendes? Para buscar cosas, porque él y yo pensamos más o menos, siempre la máquina de contacto. Siempre estamos, como, estamos en el mismo tono siempre. ¿Y cuál es el otro tema que grabaste? No, yo he grabado seis temas ya, o sea, yo hice, aparte del tema ya se van, que fue cuando la Marcha Verde, aparte de ese tema, yo hice un poquito de, que es una versión de Mambo Number Five, de Pérez Pérez Prado, hice, que me lo hizo Jaime Querol, hice Portí, luego de Portí Granada, que lo hizo Bob Robert, luego hice el Buri, que es arreglo mío, yo de esa mujer, todos esos temas son míos, la trampa, que es antes del tipo, también arreglo unos servicios. ¿Cómo hacía parte del tema se van? El tema ya se, mira, en el 2017, el tema de la Marcha Verde oficial, Marcha Verde Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra es de Conérico hasta Belmón. Ok, sí. Esa parte. El tema que se usó en Marcha Verde, fui yo que lo hice, se llama Ya se van, ya se van, ya se van, el tema que hizo, ese tema, el arreglo, la letra, todo eso. Ok. Ok, hicimos una introducción totalmente diferente, Onassis, contigo, porque estamos promocionando tu carrera musical y las cosas, pero la gente a veces se dicen, ahí viene otro disparatoso, para saber si estamos hablando con un disparatoso o un tipo que tiene los presos de la tierra, quién es Onassis, de dónde viene, cuáles son sus inicios en la música. Onassis Bernabel, de mi apellido, templario es mi nombre artístico, nació en Baní, estudié música en Baní, los tres años elementales, luego estudié en el Conservatorio Nacional de Música. Y lo increíble es que siempre se mantiene grabando alguito. Entonces, trabajé con varias orquestas aquí, coquia costa. Yo llegué de Santo Domingo con el haitianito, Félix Convento, solo estoy en YouTube. Claro, y fue que yo empecé, cuando yo llegué a la capital, fue con el haitianito cuando se fue donde Aníbal Bravo. Entonces, luego trabajé con coquia costa. Coquia costa siempre lo menciono a ustedes. Coquia, les tiene un gran cariño a ustedes. Está viviendo en agua. En agua. Está viviendo. El domingo nos vamos a juntar y yo. Y lo increíble es que siempre se mantiene grabando alguito. Siempre. Claro que sí. Entonces, después de Coqui, yo pasé con la orquesta del maestro yo a Minaya. Cuando él dejara, cuando dejara, cuando dejara, cuando dejara artillería. Saludos padre. Cuando borrachito. Borrachito. Perfecto. Con 90. Perfecto. Pero como, como saxofonista. ¿Taxofonista? Claro. No, yo lo que soy. Si, saxofonista. Oye, yo soy músico. Yo tengo saxofón y piano. Excelente. Claro. Entonces, clarinete. Que fue mi primer instrumento. Entonces, luego de yo a Minaya, que trabajo por cinco años con el comandante Aníbal. Cuéntanos cómo llega a la agrupación de Aníbal. Yo llego a la agrupación de Aníbal. Mira. En Herrera había un señor que se llama Evi Ponce. La orquesta Galacia. Ah, sí. En Herrera. Ahí en Santo Domingo. Entonces, yo pasaba mucho tiempo en Herrera. Porque cuando yo estaba con Coqui, yo me manté. La capital siempre estaba dividida. Sí. O en esa época estaba dividida. Los músicos de Luzmina y los músicos de Herrera. Sí, había... Ah, va. Una situación. Sí, nosotros somos mejores. No, que lo de Luzmina, no, que lo de Herrera. Entonces, Evi Ponce y yo, muy amigos. Y ya me había visto con Coqui y cosas. Él es el que me recomienda para tocar con Aníbal Bravo. Ok. Y así yo caigo con Aníbal Bravo. ¿Qué recuerdas con la agrupación de Aníbal? Muchas cosas buenas. Yo viajé mucho con el promotor de Aníbal Bravo. Eh... Amistades que todavía conservo. Mira la prueba ahí. Giovanni Rodríguez, que era el bonitillo de orquesta. El del medio. El que estaba entre tonos. El bonitillo. Aparte del buen cantante, claro. El bonitillo. Yo me entiendo. Claro. Ya no voy a hacer... No, ya no. Ahora está acá. Tenía un pelo... Tú eres el Salsofondi allá atrás con la... ¿Por qué siempre la corbata? Que él hizo la pregunta. No, el dios de la corbata. Porque, tú sabes, eh... Mayormente la corbata es un detalle formal. Sí. Alguna cosa. Entonces... Yo privaba en... Yo siempre fui rockero. Ah. Para la moda. Sí, yo siempre fui rockero. Y tú y esa música... Todavía yo la escucho. Pero te estoy hablando de que yo... Desde cuando lo L.P. y lo que sé. Yo tenía todos esos discos. Porque yo seguía a Van Allen. A David Lee Roth. Todos esos grupos. Todas esas cosas. Tú me entiendes. Entonces... Eh... Mayormente la corbata normal. Entonces yo me ponía una camisa. Que en el cuello todo no la podía hacer así. Que eran unos botones que tenía. Y me ponía la corbata así. Ok. Usaba botas. Cosas así. Entonces... Como que había un choque. Y Aníbal siempre... Pero gracias a Dios. Todo... Siempre y esa misma. Bien, bien. ¿Qué tú hiciste después de Aníbal? Después de Aníbal yo llego a Estados Unidos. Mi papá me hace residencia. Ok. Entonces cuando yo llego a Estados Unidos. Estoy tocando con todos esos grupos ahí en Massachusetts. Tengo mucha oferta. Monchi cuando... Monchi grabó un tema. Yo recuerdo que era una bachata de Teodoro. Dile que yo soy tú. Una... Algo así. Tando radicado... Perfecto. Tando radicado en Puerto Rico. Todos esos proyectos... Puerto Rico estaba muy bien en Palmeiras. Sí, sí. Y esos proyectos que se iban a hacer y todo. Gracias a Dios no tuvo oferta. Luego en New York. Pero yo decidí quedarme en Massachusetts. Porque a mí me estaba yendo bien en Massachusetts. Como músico. Como músico. Como músico. Como dominicano. Independiente. Ok. Porque había muchos grupos locales. Yo no tenía que salir de ahí. Que era donde yo quería estar. Y yo... Y había pocos músicos en esa época. Ah, bien. Muy pocos músicos. Por la batalla... Yo tocaba... Mira, en esa época... A veces la orquesta iban a tocar. Los grupos pequeños. Esos grupos que uno dice de picoteo. Sí iban a tocar sin saxofón. Porque no había músico. No había. Se habían ido todos para Puerto Rico. Y yo me quedé ahí en esa plaza. Yo tocaba toda la semana. Por lo menos tres bailes. O sea, yo tocaba... ¿Con quiénes que tú recuerdes llegaste a tocar allá? Yo me acuerdo de todo. Mira, yo tocaba con la orquesta serie 3. Hasta el piso. Hasta el piso. Esa es la orquesta de Boston. Le hice como cuatro o cinco arreglos también a ellos. Sí. Sí. Todo eso está en YouTube. La orquesta del Clam 21. O sea, los grupos que estaban ahí. O sea, todos esos grupos locales. Entonces, la Happy Band... Antes de ser Banda X. Oh. ¿Antes de ser Banda X era Happy Band? La Happy Band. Claro. Era... ¿De Freddy Acosta? Freddy Acosta. Freddy Acosta. Entonces, pero ese grupo lo hizo un amigo mío. Era el productor ejecutivo. Oye, qué dato. Claro que sí. Entonces, ese grupo... Sí, claro. Sí, ese grupo lo hizo un amigo mío que se llama Carlos Bello. Oh. De Baní. Y él le vendió la producción a Dicomanía. Por lo mismo que él invirtió, que fueron 25 mil dólares a esa época. Y Dicomanía le dio la misma cantidad. ¿Tú me entiendes? Y hay cosas. Entonces, ese grupo... Entonces, luego se convierte en Banda X. O sea, la primera producción de Banda X fue yo que la hice. La Banda X. ¿Pero qué hiciste tú ahí? Todos los temas. No, no, no. Todos los arreglos. ¿Los arreglos y eso? Todos esos arreglos son míos. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que la gente pueda decir? Mira, mira, mira. O qué Banda X, pero cuál es el tema. Oye, déme explicarte. Eh... Ahí hay un tema que fue el tema que más se pegó. Que no tiene arreglo musical. No te voy a decir que yo lo hice. Que está Heavy Joe. ¿Está Heavy Joe? Sí. Porque eso... ¿Cómo que no tiene arreglo? No, eso no tiene arreglo. Porque está Heavy Joe. Se hace una secuencia. Sí. O sea, tú no coges una partita. Tú no coges un Escort. Un Manum Cristo. Para tú copiar música. Eh... Un piano. Es raro que tú lo tienes un piano aquí. No, no tengo. Por eso me regalen uno. Te voy a traer un pianito. Ok. Entonces, tú coges y haces un demo para presentárselo a un disquero. Tú sabes que no son instrumentos de verdad. Son instrumentos electrónicos. Secuencias. Secuencias, entonces como estaba pegado, Takaché de oro sólido. Takaché. Tontitito. 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 Estaba cachado eso. Pegado, perdón. Eso. Encendido. Porque esa secuencia cuando se hizo, el disquero dijo, no, yo lo quiero así. Takaché tampoco se grabó por eso. Porque ellos lo querían así. Y dio resultado. Mucho resultado. Y lo que criticamos ahora de los merengue ahora es que se ponen así y se pegaba. Claro, claro. Banda X hizo lo mismo Y llevó eso Le llevó eso al Rubio De Jarabacoa Rubio de discomanía Entonces le llevó eso Y el Rubio le dijo Sí, mira, hay cosas Ese tema se queda así Pero vamos a una producción Entonces todos los otros arreglos Fanny, La Rubia Y todos esos temas Mira, Fanny, La Rubia Uno que grabó Este muchacho que tú entrevistaste Que es de Enagua Ferreira Héctor Ferreira Sí, me marcho ahora A la distancia de mi casa Ese tema también es mío Todos los temas de esa producción Son míos todos Oye, sí Con excepción Con excepción de De Tajé Villó Que fue el hit Y el éxito de ellos Que no es arreglo de nadie Pero tú estabas en la orquesta ¿Verdad que te buscabas? Yo era el director de la orquesta Ah, excelente Sí, yo era el director Yo era el director de esa orquesta Sí, lo cantante era José Luis Y yo dirigía la orquesta Y tocaba Sanzofón alto La orquesta estaba radicada De Lores Un orquesta que salió de Lores Y yo recuerdo que había En New York había un grupo Local De tocar picoteo Y tocaban todos esos temas De nosotros Que esa orquesta estaba Un hermano de Koki Le decían la banda heavy La banda heavy Y ellos tocaban todos los temas Porque nosotros Freddy Acosta No, no La banda heavy del hermano de Koki Del hermano de Koki Del Luis Acosta Si Freddy es Freddy es El de la happy band De banda X Porque Freddy no estuvo En banda X Porque cuando se hizo Banda X Cuando se hizo banda X Freddy Y el otro socio Se fueron a los puños Mándala por Delante de mí Ahí Yo me acuerdo que Freddy Cogió un cosa de jugar Gol Gol Del carro Y salió Y por eso Freddy Nunca estuvo Yo digo la verdad Yo no voy a venir A hablar mentiras Aquí viene mucha gente A hablar mentiras No, no, eso no lo han dicho No, no, no Yo digo la verdad Ellos tuvieron un problema En un negocio Que tenía el otro Muchacho No recuerdo el nombre De banda X En un negocio Que tenía su hermano Billy Record En la calle Broadway Y ahí vivía tu abuela Ahí en Lones Y ahí tú me entiendes Entonces ahí se dividieron O sea que cuando Banda X salió Freddy nunca participó Pero Freddy 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 fue el que hizo En verdad Hasta Heavy Joe Si tú te pones analizar Oye Claro porque Freddy era El que tocaba piano Y el que sabía de música Yo no había llegado Todavía a Estados Unidos O sea que Freddy fue el que hizo La secuencia Excelente Y picaron mucho ustedes En ese La banda X El final Pero hermano Pero cuando ese grupo salió Esa banda X salió La banda X Sí, la banda X Hizo cosas Y luego Y luego su segunda producción Que los arreglos son De Jorge Sosa Tremendo músico También de Jorge Sosa Fue el que hizo Lo que era no Y esas cosas Y entonces Sí, entonces Tú me entiendes Que fue un éxito todo Después de esta experiencia Cuando que tú dices Porque yo tengo que formar Mi agrupación Yo ahora O sea Tú cantando Tremenda pregunta Una pregunta buena Porque ya yo me pago Otra sobre lo mismo Mira Yo arreglaba mucho ya Entonces un grupo por allá Lidia Lebron en Puerto Rico Entonces un grupo Yo le hacía mucho arreglo Yo no pensaba Que iba a trabajar Como O sea Como el líder De una orquesta Estaba tocando rock O sea Después de tanto Marengue De tanto acoso Yo estaba en New Hampshire Ok Ya fronterizo con Canadá Yo estaba tocando Instrumentales Con todo ese grupo Americano Los caras de por allá Andrés Yo decidí No hace mucho Hace dos o tres años Dije yo Voy a hacer esto Peñazuazo Me dijo una vez Porque Peñazuazo Trabajamos junto Con Aníbal Bravo No mucho Porque Peñazuazo Mira El tema No se lleve de la gente Que esto no conviene El tema es la verdad Pero no mantiene El 92 Está bien Ahí fue Él llevó ese tema Un ensayo Con Aníbal Bravo Ah Si Estamos enseñando No se me olvida En Scala Record En la Jonas Sata Ahí en Santo Domingo Y yo recuerdo Que Aníbal dijo Vamos a cambiarle Alguna cosita Y ahí Tú sabes Tú mentiras Y él se llevó Se arreglo Y se lo Conce la artillería Y mira Ah bueno Eso no lo contó Eso no lo contó En entrevistas Que yo le hice Y ahora dice Verdad Peñazuazo No nos dijo Que era Saludo José Virgilio Peñazuazo Yo le digo Cueche Mi hermano Él me dijo A mí una vez En Massachusetts En Lee, Massachusetts Me dijo ¿Cómo están esos arreglos Y cosas? Porque él quería Que yo Él estaba interesado En mi trabajo Antes de irme Para Estados Unidos Entonces cuando Me dijeron No Me dice un amigo mío Que tocaba con Ramón Orlando Que el hombre Le preguntó Y yo no sé Si fue Para Estados Unidos Y él me dijo En Estados Unidos Ya está bueno Para nosotros Esta es la época De nosotros Los músicos Estalante Estaba diciendo Tocando Que la gente No hace caso a uno Ahora En Europa Estados Unidos Ok Pero La cultura de nosotros No es similar a eso Es adelante Que se en la fiesta Los tigres Atrás No pasa de ahí No, no Yo soy así Pero tú estás claro Así Entonces Él me A mí me tocó Eso que él me dijo Y entonces Me puse a pensar Tú me entiendes Y hice entonces El tema Porque a mí me gusta La política Ok Pero O sea A mí me gusta La política Como ciencia No politiquería No, no, no La politiquería Tú sabes No, no, no Esa cosa No, no, no Me gusta la ciencia Entonces Cuando yo hice el tema Ya se van Yo gasté todo De mi bolsillo Porque el tema Me lo prohibieron Aquí en este país En Estados Unidos Perfecto En Estados Unidos Entonces aquí Como lo prohibieron El tema Yo lo manejé Yo me han dado Una carpa Entonces una carpa ¿Cómo diría yo Una carpa aquí Para si me lo dicen Lo mismo La carpa ese El camión El trailer El S grande Con toda la bocina Ah, eso es Un Nicolai Un Nicolai Entonces yo rentaba Un Nicolai En Baní Cuando Marcha Verde Va a Santiago Imagínate cuánto me cobraba De Baní a Santiago Un Nicolai 50 mil pesos Para Ona O sea Todos se manejó En el país Así Que fue un tema Que salió Ese tema salió Te digo ahorita Fuera de cámara Fue cuando salió Salió carísimo Porque lo tuve que manejar así Pero fue lo que yo porté Para la causa Pero tú lo manejaste Por sentimentalismo Sentimentalismo Porque ballas de patria O porque tú eres Perremedista tapado No, no, no ¿Por qué te lo digo? Yo fui de los fundadores De la Marcha Verde En la Vega De los que estaban firmando pero me engañaron porque yo creía que era algo patriótico pero algo disfrazado lo que realmente era empezaron a buscar sus cargos políticos porque está bien estamos siguiendo no a la corrupción pero no también tú que era tal parte de ordeñando la vaca no está entonces el manejador porque él me conoce yo quiero hablar de eso yo quiero hablar yo quiero hablar de eso en verdad yo espero que después de la entrevista tú me de por lo menos que esas cinco minutos para yo decirte porque en verdad ahí está mi cosa yo pertenecía a la unión de estudiantes revolucionario una división estudiantil de la uva yo soy de felabel camarada eso fue lo que yo el aporte que yo hice luego me di cuenta que era lo que tú decías excelente pero bueno pero yo hice lo que yo consideraba que le hacía falta el país un aporte al país excelente yo hice eso de mi bolsillo que está excelente entonces cuando tú dices y te detienes bueno déjame grabar lo mío cuando el domició después de ya se van porque ya se van ok recuerda que yo soy músico pero ya se van yo dije yo voy a cantarlo toda la cosa porque yo ya se van mira había la marcha me estaba manejándose con unos temas yo no estoy criticando a nadie pero se estaba manejando con metiene chivo que le cambiaron la letra con el funcionario de bolsillo vargas yo dije déjame hacer algo que le llegue a la juventud algo con lo que está pasando con los colores que está pasando ahora ahora sí cuál es el tema tu agrava ya mencionaste el principio pero yo grabé mambo number five que te dije que se llama un poquito de pero originalmente eres pérez prado vamos a ver fácil grabé por ti que lo hizo hay mi carol mambo number five es mío grabé granada de borrobel el buri que es mío yo de esa mujer que no servidor la trampa también de un servidor y este tema de la trampa que hay un ambito buenísimo y muchas gracias a la trampa que tú de que en el vídeo tú le da un papelito latín para ti para tener esas son de aquí desde santiago y de la vega lo que hace en ese vídeo sí eso lo hicimos en la zona colonial y cosa el tipo que fue estados unidos y lo hicimos hace un métrico también oye sí saludo para yo van se llama yo van no llevan yo otro si es y yo van yo van ureña desde santiago claro que se lo pueden encontrar en youtube así con el nombre de onassis templario el tipo sí claro que sí háblame por qué onassis templario o que templario viene de los caballeros templarios entonces como tú y yo tenemos más o menos lo lo mismo me puedo puedo ver los mismos ideales mira los caballeros templarios defendían la iglesia de jesucristo que tú lo sabes yo digo la verdad cuando yo miento entonces yo decidí ponerme nazis templario porque que pega conmigo pero yo leído yo tengo yo hace más de 20 años de 30 años que yo sé de los caballeros templarios yo lo sigo yo sé como murieron mira hasta el viernes 13 tiene que ver con algo que viene porque ellos fueron ejecutaron a ellos ejecutaron un día así lo mataron a traición pero entonces la agrupación suya si por ejemplo se presenta alguien yo quiero contratar a onassis hay forma por ejemplo se puede dar una fiesta venimos de hacer un programa de televisión aquí en santiago claro los teléfonos son manejador 829 838 87 57 es pepo es pepo para comunicarse con nazis claro que sí tanto aquí allá y donde sea como ya estamos ya estamos aquí no yo yo soy ciudadano para donde sea con un mambo tuyo y todo es excelente sí claro que sí en la agrupación la está dirigiendo tú o pepo nada más está pues el manager me diré no yo soy el el director de la orquesta de tito guira aunque el famoso ese mismo sí pero después que está conmigo tiene carro ya y recibe y visa y que tú querías que boni no le daban no 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 él llegó hace tres semanas de eeuu y él nunca había viajado tiene visa tiene residencia y él hace de seis meses para acá tiene carro y él no tenía carro yo no estoy diciendo que boni no le da nada yo lo que estoy diciendo que ya tiene carro pero tiene que no tenía pero tiene visa y carro tiene visa y carro después del proyecto sea que la cosa está bien no sé que le ha venido de suerte el proyecto no está trabajando a cotilla récord o tiene alguien alguien que toma me invirtiendo ahí hablamos después yo tengo yo tengo una persona que me está ayudando así que está invirtiendo en esto pero yo tengo la ventaja pero yo tengo la ventaja de que la mayoría de todos esos músicos todos los músicos que hay en este país son amigos míos y yo ando con giovanni y te lleva bien con todos y yo ando con giovanni giovanni y yo trabajamos junto la última vez en el 90 91 por ahí giovanni no era giovanni es primo desde que cantaba con un ciclito de fonsito que se parecen o primito claro y hablan igualito y hablan igualito y canta salsa también igual que yo y giovanni y balada giovanni cantaba la preciosa entonces mira yo no puedo venir aquí los a ver si bajo sin verlo o sea la mayoría de los músicos son amigos míos entonces amigo que también sale barata o sea si se toca una fiesta que hay pero televisión antes no se pagaba la televisión ahora que se pagaba eso que pagarlo a mí eso me sale gratis no hay capo lógica que el músico por ejemplo hay metido dos horas allí el tiempo hay que entenderlo claro pero a mí me sale vaina le voy para la gasolina ayudita le doy 500 pesos cada uno para gasolina son el dinero excelente hay que pagarle dos mil pesos por ensayos músicos que tú esperas desde los medios de comunicación de la radio ya que tú te incursiona como ya como cantante del género merengue estoy muy agradecido yo soy muy amigo y él me ayuda él está en la florida y el que me ayuda pero ya grabé grullón junio desde aquí de la vega de aquí de la vega él sabe todo el que me maneja todas esas cosas claro claro que tengo una mano pero que yo tengo gracias a dios la todo lo que los pocos yo he podido hacerle con la ayuda de él la ayuda de los siri que viene de la calle de van y de vanillos y romero claro entonces tengo siri tengo grabé grullón y tengo el pepo a no hay si hay si hay mi hermano de esa gente maravillosa un mensaje final ya para que la gente te siga que te buscan las redes sociales todo es un asistemplario 1 instagram un asistemplario en facebook y un asistemplario en twitter me puede seguir en mi canal de youtube un asistemplario 1 oficial muy agradecido como te digo ahorita espero ver tu papá antes de irme a la hija pareja porque soy amigo del papá de ese señor yo dormía donde tu abuela y tu abuela me cocinaba en lorenz no ella cocinaba bien que para descargarse entonces gracias por la invitación para un honor para la invitación en el asistemplario disponible ya radicado en la república dominicana y gracias por el apoyo no no gracias a ti que también nos ha permitido poder conocer un poco más del tipo que va a los medios de comunicación y te presenta y ya perfecto a través de la plataforma tú presenta lo que tu background claro que sabe que no es un loco sino un tipo que sabe de músico que tiene un pie sobre la tierra y sobre todo todavía te ve joven y toda la vaina no sé si es cirugía o qué pero no de cirugía lo que pasa es que yo no me diva la vida yo sí yo sí casi de la edad de tu papá ella tiene que 60 no somos de la misma edad lo que pasa es que estamos contemporáneos cuando el tabaco al medio parece de 50 si legal tú lo va a ver tú lo va a chequear y señores muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este canal de youtube yo soy joven abrió estamos aquí en los estudios museos dejaron merengólogo sábado del merengue hoy entrevistando a un gran artista en la república dominicana en sus redes sociales que el muchacho está realmente si omega tuvo que no de conocen a la fina por lo menos pero mira omega fina omega canta él canta grave pero afinar claro te voy a poner un ejemplo mira vamos a poner el violonchero o el bajo de viento es un instrumento es un instrumento que tiene que contestar una grave o o sea bien pero tiene que son afinados claro claro omega en su tercitura canta finalísimo omega también muchachos porque yo lo que yo lo digo porque hay gente que son jóvenes ya que de una vez entra la que mira que el sujeto no que tito sueno que por allí entonces no todo el mundo es igual sino que son capacitados gracias por la distinción pero fue que yo estudié música excelente muchas gracias señoras muchísimas gracias dios me lo bendiga y como dice freddy kenton en puerto rico para antes de que aprende vamos a dar a la carga los dedos de la mano son iguales saber diferenciar es importante joan apreu es el clásico de las redes sociales